La región está mal y Argentina está peor todavía, no sólo en materia de desarrollo de instrumentos, sino de inversión en infraestructura. En los últimos 10 años ha habido desinversión, es decir, nos hemos ido utilizando el capital existente sin haberlo renovado y esto ha generado que tengamos altísimos costos de transporte, altísimos costos en materia logística, falta de energía. Así que está claro que en cualquier gobierno en la Argentina, pero yo me extendería de la Argentina hacia la región, el tema de la unión física entre nuestro continente nos parece central. En términos de la agenda de políticas públicas para las Américas, generar rutas, caminos, puertos, hidrovías que puedan conectar más los productos de nuestro continente van a darle mayor beneficio a nuestra gente. Mire, si cuesta más llevar un container desde Buenos Aires al puerto de Cartagena, cuesta tres veces más de lo que cuesta llevarlo del puerto de Buenos Aires a Rotterdam, es porque en América Latina tenemos mucho trabajo para hacer en materia de inversión en obras públicas. Bueno, eso es básico no sólo para la inversión en infraestructura, sino para la inversión punto. Es decir, tener un camino que esté balizado, que le demos un horizonte, que le dé predictibilidad a los inversores, también a los inversores locales. Yo no diferencio entre la inversión extranjera y la inversión local, y en materia de darle reglas de juego claras, que los poderes funcione, que el poder judicial tenga independencia, y por lo tanto si hay un litigio, que sepa que se va a tratar con equilibrio y que el poder político no va a estar metiendo las narices allí donde le corresponde solamente a la justicia. Por lo tanto, balance, equilibrio de poder, reglas claras, reglas permanentes, son precondiciones para que tengamos inversión e inversión en infraestructura. CAF es un organismo central y creo que puede ser, a mi juicio, uno de los catalizadores, uno de los impulsores, un trampolín que permita desarrollar más la infraestructura en nuestros países. En particular, porque hay dos tipos de riesgos que hay que cubrirle al inversor. Mire, hoy tenemos una circunstancia fenomenal en el mundo que los latinos tenemos que aprovechar. La tasa de interés está por el piso, el costo del dinero es cero. Por lo tanto, hay hoy una cantidad de fondos, yo calculo 80 trillones de dólares, que están buscando posibilidades de inversión alrededor del mundo, que están buscando mejor rentabilidad que la que en sus propios países. Por lo tanto, si se diseñan instrumentos adecuados y con cobertura de riesgo y allí las entidades multilaterales como la CAF pueden hacer mucho en términos de dar garantías a los inversores del exterior en términos de riesgo cambiario, por ejemplo, y que esa garantía, por ejemplo, puede ser sobre los intereses que están pagando los títulos que están respaldados por proyectos de infraestructura. De hecho, bajo el liderazgo de Enrique García y con Peter Funk, estamos trabajando. Nosotros, nuestro equipo, en aportar ideas que permitan hacer un fondo de inversión que atraiga capitales, fondos de inversión, fondos de pensión, compañías de seguros de todo el mundo para, bueno, con este tipo de garantías poder multiplicar la inversión en nuestra región. Gracias. 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 Gracias.